Bueno, el primer tiempo la verdad que Cacu corrió mucho, presionó mucho, no nos pudimos conectar más de todo en el medio, tampoco pudimos encontrar espacio por ahí en la defensa. Después creo que bueno, en el segundo tiempo ya Cacu no fue el mismo, no tuvo esa misma intensidad, creo que el partido ya se hizo un poco más abierto y bueno, creo que hubo un par de situaciones para los dos lados. Y bueno, por cómo estaba el partido, parecía que el que hacía el gol se quedaba con la victoria. Bueno, bueno, fue un partido parejo y sí, uno tiene el objetivo por ahí cuando está arriba, querer ganar todos los partidos para perder lo más alto posible. Pero bueno, se empató en una cancha de visitante y bueno, hay que valorar el punto también. Bueno, tuvieron situaciones y también tuviste a Chano hoy iluminado, ¿no? Porque sacó dos chances claritas también que estuvo atrético. Sí, sí, sí. Bueno, Chano creo que siempre está, siempre rinde, siempre cumple cuando lo llamamos. Siempre está, así que siempre nos trae soluciones y hoy tapó dos o tres pelotas difíciles e importantes. Que bueno, que si no hubiese sido el gol de Cacu. Pero bueno, es así, tenemos un gran arquero y bueno, gracias a Dios está de nuestro lado. Era importante, Román, este partido hoy también, por ahí seguramente no perderlo porque se le vino una seguidilla de ahora jugar entre semana con Ferro ese partido pendiente y después con Selva el domingo que viene de local. Digo, es importante el momento del torneo porque de acuerdo al resultado que se dieron recién, si gana Libertad el miércoles queda como único puntero. Sí, sí, en un torneo tan parejo, tan duro, bueno, el puntero también tenía un empate y bueno, nosotros logramos empatar acá en esta cancha de visitantes. Así que bueno, ojalá podamos en este partido que teníamos nosotros de menos, quedarnos con los tres puntos y bueno, y si nos podemos quedar con la punta del campeonato, mejor. Pero bueno, vamos a tener tres partidos por ahí en una semana y bueno, a tratar de sumar lo que más se pueda y bueno, y tratar de salir también bien de esta seguidilla partido sin por ahí lesionar. Te iba a preguntar justamente eso, ¿qué pasó con Jair, que salió con alguna molestia? ¿Lo mismo David Cravero? Sí, bueno, también, bueno, David Cravero no llegué a hablar, si fue en una contractura en el gemelo o en el isque, porque bueno, lo habló enseguida con Piro y no llegué a hablarlo. Lo de David Cravero y lo de Jair, sí, venía con una sobrecarga, así que por ahí ellos con las ganas por ahí decían que estaba bien y querían seguir jugando, pero bueno, lo sacamos igual para cuidar, para prevenir y teniendo en cuenta lo que viene. La última, no tuviste pulsado hoy, me imagino que por ese lado contento. No, creo que pegué, no tuve, no, casi me pulsan a mí hoy al peguer el pal. No, gracias a Dios, era el objetivo también, lo habíamos hablado con los chicos, corregir eso, no regalar nada, así que además me parece que era un partido difícil, complicado, creo que acá acudió una vueltita de rosca, la verdad que muy bien, el nueve, el refuerzo que trajo, la verdad que muy bien, así que hoy si nos quedamos con uno menos se nos puede complicar mucho, así que bueno, gracias a Dios corregimos eso y esperemos seguir así.